El gobierno del Chimalhuacán realizó una jornada de salud donde se promovió entre la población la cultura de la buena alimentación, la activación física y servicios médicos gratuitos. El presidente municipal, Telesoro García Carrión, informó que actualmente el ayuntamiento trabaja en una estrategia contra la obesidad y el sobrepeso, a través del programa Chimalhuacán Saludable. Autoridades municipales informaron que la población puede recibir atención integral en el Centro de Atención a Enfermedades Crónico-Degenerativas, el cual atiende a más de 2.500 pacientes, de los cuales 80% padecen diabetes. Durante la jornada de salud, 2.000 beneficiarios del programa Chimalhuacán Saludable recibieron un reconocimiento por su esfuerzo y logros obtenidos durante las actividades. Además, aprovecharon los servicios médicos gratuitos y disfrutaron de una muestra gastronómica. Chimalhuacán, T.P.